Gracias, gracias, muchas gracias. Ay, ¿qué tal, mi Cieli? Hola. Ay, 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 mira que siento mucho la muerte de tu marido. Para mí esto ha sido un palo tremendo. Quiero que sepas que te acompaño en el sentimiento. Te acompaño, pero mucho. Gracias. Susana, Susana Morales. ¿Y tú eres? Porque yo a tu marido sí lo conocía, pero a ti no. Luz Marina. Ay, Luz Marina. Pues no sé si te lo he dicho porque estoy afectada, pero te acompaño en el sentimiento. Sí, ya me lo dijiste, sí. Pues te acompaño otra vez. Mucho. Ya, ya. Gracias por venir, ¿eh? Ay, 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 cómo voy a echar de menos. Yo el jodido ese. Ya, sí. Sí, ha sido una gran pérdida, sí. Tú no lo sabes. Tú no sabes cómo voy a extrañar a Jorge Diondo de tu marido. Ah, ya, sí. Y yo me imagino que tú estarás fatal. Bueno... Bueno, sí, es verdad, estás horrible. Estás hecha una mierda. Sí, muy bien, no estoy, la verdad, sí. Claro, claro que no. Estás fatal, se te ve. Ya, sí, estoy mal, sí. Es un golpe terrible. Ya, mi niña, la vida es así. Hoy estás y mañana no sabes. Pa' morirse no hay más que está vivo. Tú estás un día tranquilita en el salón de tu casa, viendo ahí el de Luz o el nombre de Rocío o a Victorio, y de repente... ¡Rianca! Te vas para el otro barrio. Ya. Eh... Gracias por venir, ¿eh? Mira, pero también te digo yo una cosa. Esto ya es curiosidad mía. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué? ¿Qué dijo tu marido antes de morir? No, no dijo nada. Eso, nada. Ni siquiera es un ruidito. ¿Un ruidito? No, no, no hizo nada de eso. Qué raro. Un tío mío antes de morir hizo como un gruñido. Mira, parecía un cochino atragantado. Nosotros pensábamos que se estaba durmiendo, pero se estaba despidiendo. Como un cochino el dios San Martín. Ya. Eh... Gracias, gracias por venir. ¡Ay, ay, 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 Luzmarine! Yo sé por lo que tú estás pasando, mi amor. Yo sé por lo que tú estás pasando. Ya, se lo agradezco, pero es que tengo otras personas que atender, ¿eh? Ay, a ustedes no les importa y se van un momentito para afuera. Que Luzmarine y yo tenemos cosas de que hablar. Mire, váyanse para la cafetería un momentito y tómense un café. Una cosa les advierto. Donuts no pidan. Están duros. Son de antier. Siéntate aquí, Luzmarine, mi amor. Mira, mi amor, yo sé que tú no quieres llorar porque te estás haciendo la fuerte y quieres estar rodeada de la gente, pero tú tienes que llorar. Tú tienes que sacar eso que tienes ahí. Venga, llora conmigo. Llora conmigo. Es que ahora no me apetece llorar. Ay, mira, ¿tú sabes lo que hacemos nosotras en la clase de yoga cuando se muere un familiar o alguien cercano? No. Erjaka. ¿El qué? Erjaka. Es una tradición maorí. Es como una danza de guerra, ¿eh? En la que se une percusión corporal y canto. Mira, es una cosa así. Venga, hazla conmigo para que veas cómo te sientes mejor. Es que no, no, no. Ahora no me apetece, de verdad, ¿eh? Bueno, pero mira, cantando también una se siente mejor. Mira, tú canta. Por ejemplo, canta como yo ahora. La cuca sube y sube. La cuca baja y baja. La cuca sube y sube. Y se metió en la rasta. La matas tú. La mato yo. La mata. Eh, mira, de quién la mató. Se acabó. Ya, ya, ya. Se lo agradezco, de verdad, de verdad. Aquí hay personas que han venido a acompañar y tengo que atender. Que sí, Luz Marina, tú tranquila. Yo sé que tú te estás refugiando en esas personas, saludando a unos y otros y rehuyendo del dolor, pero tú no te puedes hacer daño a ti misma. Ya, no, sí, deja, deja que me haga daño yo a mí misma, ¿vale? Pero, muchacha, que te veo, yo no puedo. A ver, a ver, a ver, oiga, oiga. Que está mi marido de cuerpo presente, por favor, ¿eh? Pues vamos a despedirnos. Que no, que yo no voy a ir contigo a ninguna parte. No, pues vamos a decirle el adiós, el último adiós. Muchacha, tú no sabes lo que voy a extraer a yo, el jodido bandido este. Pero, ¿tú de qué conocías a mi marido, eh? Te voy a decir la verdad. Tu marido es la única persona que ha sido buena conmigo. Tu marido sí ha sido un amigo, no como los que dicen que son amigos míos. Y luego me ponían una cara por delante y otra por detrás. Fijo, rehuyéndome, decían que me tenían miedo. ¿Por qué me rehúían, Luz Marina? ¿Por qué? No sé. Tu marido no. Tu marido fue bueno conmigo. Fue más bueno que mis padres conmigo porque mis padres nunca me quisieron. Ah, ¿tus padres no te quisieron? Nunca. Fueron muy duros conmigo. Fíjate, fueron duros. Que yo fui la única niña en la guardería con ocho meses que tuvo que aprender a cambiarse el pañal. Ya, 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 ya. Vale, ya, ya. Oiga, gracias por venir. Venga, Luz Marina, tú tranquila. Siéntate, mi amor. Siéntate. Yo sé que yo es que estás nerviosa, pero tú tranquila que yo no te voy a dejar sola en toda la noche. Que no, que va, ni de coña. No, 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 no. Vamos a ver, esta es tu primera noche como viuda, ¿no? Bueno, me da igual que sea mi primera noche como viuda. Quiero que te vayas. Ves, ya estás empezando el histerismo. Eso es por el dolor. Susana. ¿Qué? Quiero que te vayas. ¿Eso? ¿En serio? Totalmente en serio. Llevo un rato diciéndote. Ah, pues no te lo he escuchado decir. A ver, la frase, gracias por venir. ¿Qué? Pues es una forma de decirte que te vayas y que me dejes sola. ¿Qué? ¿Lo entiendes ahora? Espérate un momentito, porque ya me hice la cabeza un lío. Tú me estás diciendo a mí que la frase, gracias por venir. Sí. En tu idioma significa, lárgate y déjame sola. Eso es. Mira, espera, espera un momentito. ¿Y en tu idioma hay alguna frase que signifique otra cosa de lo que tú estás diciendo? No. Solo esa. Exactamente. ¿Lo entiendes ahora? Pues sí. Pues Susana, gracias por venir. Pues nada. Espérate. Me estás diciendo que... Sí, lárgate. Pues nada, me voy ahora mismo. Adiós. Ay, 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 ay demasiado brusca contigo, ¿no? No te preocupes, estoy acostumbrada. No, discúlpame, discúlpame por la forma en que te hablé, ¿eh? Perdonada. Las amigas estamos para esto, mi niña, las amigas estamos para esto. Yo entiendo que tú te estás compartiendo así como una hedionda conmigo porque estás sufriendo por el dolor. Sí, a lo mejor es eso, sí. Claro, es el dolor lo que te está haciendo comportar como una toaleta. Vamos a hacer jaca por tu marido. ¿El qué? El jaca es... ¿Eso qué es? Es una tradición de los maorí, que eran un montón de sabios. Ah, los maorí eran muy sabios. Muchos. Fíjate, si eran sabios, que ellos inventaron la leche condensada hace 200 años. Ah, la leche condensada. Y los pepinillos en vinagre. Ah, sí. Sí, por lo visto, uno de ellos se cayó dentro de un bote de vinagre, lo cerraron ahí, lo encurtieron, lo sacaron 100 años después y el hombre estaba en perfectas condiciones. Venga, vamos a hacerlo por tu marido. Es que no está segura. ¿Qué? Sí, muchacha, estoy segura. Vos vas a ver, es que te vas a sentir mejor. Pero es que yo no sé cantar. Yo tampoco. ¿Tú haz lo mismo que yo? No tengo oído. Tiene dos y precioso, pero es lo menos importante en el jaca. Lo que importa es la percusión corporal. Venga, preparada, ¿vale? Sí. Venga, hoy empiezo yo haciendo el jaca y tú me copias. Vale, sí. Jaca, 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 jaca. No pasa nada, es que está haciendo el jasta. No, el jaca, el jaca. Venga, hazlo por mí. El jaca, el jaca. Jaca, 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 jaca. ¿Cómo estás, Luz Marina? ¡Ay, qué bien me siento! ¿No te lo dije yo? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Susana! ¡Gracias por venir! ¡Por nada! ¡No! ¡No, no, no! ¡No quise decir eso ahora! ¡No te vayas! ¡Ay, mi niña! ¡Luz Marina, pues explícate! Porque hablar contigo no es nada fácil, cariño ¡No, gracias! ¡Solo gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! De nada, de nada Yo te entiendo a ti, yo te entiendo aquí Que estés como estés, tú ahora mismo estás como Sakira ¡Rabiosa! ¡Rabiosa! ¡Claro! ¡Estás rabiosa por el pendón de tu marido! Yo a él lo apreciaba un montón porque éramos amigos Pero si llegase marido mío Yo hubiera sido una desgracia toda la vida ¿Pero cómo que mi marido era un pendón? ¡Eso! Tú no me digas a mí Que tú no sabes lo de Paco El tío alto del gimnasio al que tu marido Le puso un piso ¿Mi marido? Sí, cariño, tu marido Espera, 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 espera ¿Pero cómo que mi marido le puso un piso a un tal Paco? ¿Y por qué? Oh, porque va a ser Porque se lo traje y nada ¿Mi marido? Sí, cariño, tu marido ¿Pero quieres decir que mi marido? Tu marido para los hombres era como un cochino para las cáscaras ¡Mira! Tu marido se encaprichó con Paco ¡Esta es de broma, ¿no? ¿Qué no, muchacha? Tu marido conoció a Paco en el gimnasio Un tío alto, fuerte, moreno Que está por llegar ¿Que va a venir? Va a verlo, mira Un tío alto, moreno, fuerte Tan fuerte que te da la mano y te carga el móvil Está dando algo, de verdad Ay, ay, ay Pues mira, pero tranquilita Que Paco es el típico del gimnasio Tú lo ves a él De cintura para arriba es un tamborito inflado De cintura para abajo son dos tapaculos Lo ves embañado y parece una paloma bujúa Ay, me duele el pecho ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi niña? Yo creo que me está dando un infarto Eso tú a mí no me digas Esto siempre lo he querido decir Que lo he visto en las películas ¿Hay algún médico en la sala? Por favor, mire, ve que la muchacha Le está dando algo Ay, 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 ay Si yo llego a saber Esto no le digo nada al marido Mi madre, la pobre Es que todavía no he podido asumirlo De la muerte de Alberto No, no fue eso Es que le dije yo que Espérate un momento ¿Quién es Alberto? Alberto, el difunto, su marido ¿El difunto este no es Pascua? Creo que Pascual está en la sala de al lado ¡Eso! Tú no me digas Mira tú Ya me confundí De veratorio Claro Estas salas son todas iguales Desde luego Ay, Susana Date un putito en la boca A mi niña No le digan nada De lo del paciente Gracias 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 Gracias